¿Quién ha ganado la voz argentina 2021? ¡En soledad! ¡En soledad! ¡Algadado! ¡Acáos! ¡En soledad! ¡En soledad! ¡Oh, qué lindo! Nos dijo la fecha, recién 5 de septiembre, hace casi dos años atrás ¿Qué día para vos? ¿Cómo está Francisco? Gracias por venir Francisco, venite con nosotros ¿Cómo está Fran? Muy buenas noches Bueno, primero que nada a agradecerles mucho por esta oportunidad y bueno y les agradezco por hacerme recordar de ese día para nosotros es emocionante ni hablar cada vez que mirarás esas imágenes y demás ha pasado ya bastante tiempo ¿qué te ha dado la voz argentina? me ha dado todo me ha dado lo que yo siento como una segunda oportunidad porque yo he estado en una etapa media media rara y bueno como que eso me abrió y bueno y me dio el empujón digamos para 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 que sigas digamos para que no me quedes antes de escucharte por supuesto te hemos hecho el pedido que te vamos a hacer trabajar quisiéramos la verdad que el video más reproducido más visto en la Argentina aquel año hace dos años atrás fue el del debut de Francisco cuando arrancaba cuando nos quedamos todos la verdad sorprendidos mudos estamos viendo lo que era esta presentación en el primer programa de ese ciclo a ver lo escuchamos qué hermoso todos pero toda la Argentina se estaba dando vueltas en ese momento y este tema por qué lo elegiste lo tenías pensado de antemano siempre lo tocabas mira todo fue así de golpe fue de golpe porque bueno yo estaba preparando otra canción y bueno y es como que me recomendaron ellos ellos digamos esa como esa como esa canción y bueno y ahí se lo hizo y la verdad qué gran elección yo pensé que había sido idea tuya qué te parece si repasamos algo de tu repertorio actual ya que estás acá compartiendo este cierre de semana con nosotros qué tenés para regalarnos esta noche bueno bueno yo básicamente bueno yo yo hago folclore digamos porque bueno lo 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 que me gusta mucho y bueno y vamos a con un un claro que si con el folclore pues no me digas que el amor es de una vez si se apodera el corazón de la verdad es que el amor es importante honestidad mediante pues no se llama amor si no hay sinceridad no es tan solo decir que me quieres tienes que saber lo debemos si crees que no sale el sol cuando no estoy si necesitas de mi ser para tu ser si sientes que te falta el aire a punto de espinciarte y que mal tus sentidos hasta enloquecer pues entonces estás diferenciado en puros sentimientos del tracer ciertamente el amor es un vuelo es abrir el cielo y hallar tu vergel porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundir tener pero solo si ha de interesarte aprender el arte del querer del querer hermoso 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 el 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 arte del querer el arte del querer vos sabes que tenemos unos minutitos más nos acaban de decir así que te vamos a aprovechar y te vamos a hacer otro tema si no es molestia puede ser si como no es lo que todo el mundo pide otra 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 lo que tengas para compartir con nosotros te estará mirando Ciro desde casa en Colonia si vamos todavía toda la familia le dedicamos a Ciro entonces mi situación es difícil y aguantarla no puedo no ya no te noto la misma dejarte ir yo no quiero no por favor mírame mientras te estoy hablando aquí estoy agonizando por tu adiós como explicarle el corazón que hoy te vas como decirme que sin ti puedes seguir como fingir para que no se den ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí no estoy bailando por las calles no sé a dónde ir desorientado y confundido no sé qué hacer pues lo único que hago es pensar en ti este corazón agrita está llamándote en mi mente está claro que ya aún te vas es mi corazón que no lo quiere aceptar es que le hace falta tu cariño y tu calor dime cómo aliviar el dolor y te vas te vas te vas te vas te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás y te vas te vas te vas te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás como explicarle el corazón que hoy te vas como decirle que sin ti puede seguir como fingir para que no se dé mi cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí me duele me duele en la producción ¿cómo sonará en un acústico como este esa canción? ¿cambia todo el cambio? ¿se puede? esto no está previsto pero mira como responde cambio algunas cosas en la guitarra y vamos cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor sin rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia y el más lindo que santa La mano entra en su brillo, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el mundo al final, esto le cabe de daño, y así como todo cambia, lo cambia en ese extraño. La mano entra en su brillo, cambia el sentir un amante. La mano entra en su brillo, cambia el sentir un amante. La mano entra en su brillo, cambia el sentir un amante. Y te vi incesante recorrer permanentemente, no solamente el país, sino también el interior de Córdoba. Acabas de participar también de los 80 años de Cuarteto. Sí, caí de casualidad, pero sí. No, mira si vos vas a caer de casualidad. Te han estado esperando seguramente. Ese es el usuario de esta cuenta oficial de Fran, que mire tantos, tantos seguidores. Seguís con buena relación con la Sole, tu madrina, en definitiva, ¿no? Sí, por ahí nos comunicamos así, o si no, algunas veces yo me comunico con gente cercana a ella, ¿viste? Y bueno, y hay una buena relación. Sí, ha sido un placer tenerte. Yo he visto, no sé cuántas veces, el video aquel que has visto de tu debut en la voz argentina, porque es una cosa hermosa, igual, y cada presentación que tienes es seguida cada vez por más gente. Ha ganado, por supuesto, en público, ha ganado en familia, porque se agrandó también en la voz argentina. En el mejor momento. Ha ganado también un lugar para vivir, es decir, que ha sido un éxito tu paso por la voz, y has ganado también abriéndole las puertas a mucha gente, que a lo mejor tiene tantamudez también, y no se animaba a pisar a lo mejor un escenario, o el escenario de la vida, en definitiva. Bien. Fran, gracias, muchas gracias, y no va a ser la última oportunidad para compartir este momento. Ojalá decirle que no, y bueno, ya le voy a decirle mucho. Gracias, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes. Sí, claro que sí, acá estaremos. Chau, chau, adiós. Adiós.